Hola, hola, nuevamente por acá con un nuevo video, nuevo destino y un alojamiento que está en el portafolio de Alquile en Colombia hace unos años y hoy venimos a compartírselos. Y para las personas nuevas que están viendo por primera vez estos videos, les doy la bienvenida a este lindo canal llamado Alquile en Colombia. Recordarles que es un espacio para resaltar las riquezas que tenemos como país, la gastronomía, la historia, los destinos, el turismo y mucho más. Este fin de semana nos vamos para Carmen de Apicala, un destino que está a tres horas y media de Bogotá. Pero antes de seguirles contando, recuerden que cuando vayan a salir de viaje es mejor usar la aplicación del Waze para que les indique cuál es la mejor salida o qué está ocurriendo por la carretera y ustedes siempre tengan plan A y plan B. Y ahora sí les doy la bienvenida formalmente a este nuevo video y nuevo destino para todos los amantes de alojamientos en Tierra Caliente, estoy segura que les va a encantar. No se pueden perder ni un solo minuto de este video, ya saben que lo pueden compartir con sus amigos, familiares, su pareja o con el grupo de esas amigas viajeras. Como se los mencionaba al comienzo, este fin de semana quisimos traerlos con nosotros a este destino que lo tenemos ya hace más de tres años en el portafolio de alquiler en Colombia. Empezamos mostrándoles el restaurante Tommy. Aquí podrán encontrar opciones como pasta a la boloñesa, pechuga a la plancha, churrasco, mojarra frita, entre otros. Sus precios varían entre 28 a 35 mil pesos. Por otro lado, este lugar campestre muy colorido ofrece alojamientos para pareja o familia en glamping tipo alpinas o cabaña en guadra, donde su característica son sus techos de paja, ya que es un destino donde quieren proteger y conservar el hábitat natural de los animales que se ven comúnmente en Carmen de Apicalá. Y es que para los extranjeros o turistas nacionales que no conozcan este destino, Carmen de Apicalá es un municipio del departamento del Tolima ubicado al suroccidente de Melgar y su principal actividad económica es la agricultura. Se caracteriza por ser un lugar muy turístico donde la gente puede llegar para descansar un fin de semana y tomar días de sol, ya que cuenta con una temperatura promedio de 28 a 30 grados. Como pueden ver, cada alojamiento es diferente. Tenemos con capacidad para dos personas o unas cabañas con capacidad máxima de cinco personas, pero todas tienen su baño al aire libre. Aquí ya íbamos llegando a nuestro alojamiento y es que esta es una de las cabañas más completas, ya que cuenta con jacuzzi, maya catamarán, tiene capacidad para cinco personas. La decoración, como ven, va muy de la mano con lo colorido y natural de este lugar. Cuenta también con su baño privado y al aire libre, además de su vista y lo privada y retirada que es esta cabaña. Aunque estamos en un lugar donde tendremos todas las comodidades, me gustaría dejarles una recomendación y es que es muy importante, casi que obligatorio, que cuando viajemos a este destino de Carmen de Apicalá siempre, siempre tengamos en nuestra maleta repelente de mosquitos para toda la familia, ya que es muy común en esta zona del país el famoso jejeño. Y seguramente vamos a utilizar ropa fresca y ligera. Como les dije anteriormente, aquí buscamos que el cliente viva una experiencia de confort en medio de la naturaleza, que salga de la rutina del caos de la ciudad y se desconecte por un buen rato. Así que tranquilamente pueden tomar una ducha al aire libre y tener mil pajaritos dándote una linda serenata o lagartijas que acompañan el paisaje natural. Nosotros quisimos tomar una ducha antes de ingresar al jacuzzi y quedarnos ahí mientras contemplábamos el atardecer. Y es que de verdad este lugar se presta para descansar, desconectarse, tomarse unas lindas fotos, escaparte con tu pareja a un plan diferente. Bueno amigos, aquí ya se estaba haciendo de noche y nosotros queríamos disfrutar de la piscina, aprovechando que no había tanta gente. Así que fuimos al restaurante antes a comer unas hamburguesas y tomarnos algo mientras disfrutábamos de ese plan. La verdad, no soy mucho de piscinas, pero esa estaba deliciosa. No sé si era por el clima, lo cansados que estábamos, pero nos encantó. Ya nos íbamos a ir a dormir cuando nos tenían preparado una fogata, así que ahí estuvimos una hora mientras nos tomábamos unas cervecitas en el calor de Carmen de Apicalá. Ya este fue nuestro segundo día en este lugar y tomamos la opción de desayuno tipo picnic. Este trae bowl de frutas, huevos al gusto, chocolate, jugo de naranja, arepas y por supuesto el hermoso amonecer acompañado de esta serenata de aves. Además, nos estábamos alistando porque teníamos muchos planes por hacer este día. Luego del picnic, a las 9 y media teníamos una sesión de masajes relajantes debajo de este árbol de mango. Que a propósito, el mango es el símbolo de este lugar, ya que por donde mires ves mangos, mangos y más mangos. No les grabé mucho esta parte porque la verdad quería vivir el momento del masaje y necesitaba relajarme totalmente. Así que luego de esto nos fuimos a caminar hasta el río por unos senderos muy lindos. Como pueden ver, este fin de semana estábamos envueltos completamente en la naturaleza. Así que si tú eres amante de estos planes donde vas a poder disfrutar de la vegetación, flora, fauna, fuentes hídricas, senderos ecológicos y de un clima caliente, este sin duda es un lugar perfecto para que vengas con tu familia, amigos o pareja. Después de haber caminado durante una hora, hicimos una sesión de fotos en el río, luego regresamos nuevamente a la piscina y decidimos disfrutar el resto de fin de semana que nos quedaba en el lugar. Este fue un viaje corto, pero ya saben que si les gustó este video lo pueden compartir con todos sus seres queridos, familia, amigos o pareja. Y si les gustó este lugar pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alquila en Colombia en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube o escribirnos a nuestro WhatsApp que se los dejaremos por aquí arribita. Como siempre les dejo el resumen de nuestro fin de semana en Carmen de Apicalá, un destino que seguro les va a encantar. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.